quien ha recibido la distinción de sabio de la humanidad, uno de los sabios de la humanidad. Y tenemos que, de alguna manera, hacer referencia a que esta es una distinción como solía ocurrir en la antigua Grecia, en la que realmente se destacaba a los siete sabios. Bueno, esta vez, esta distinción ha recaído sobre quien ha nacido en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba, en 1947. Estudió en Rosario y hay muchos hitos en su vida como cardio cirujano que lo han marcado y que, de alguna manera, son los caminos que le han conducido para que hoy haya recibido esta distinción, la de sabio de la humanidad. Es quien realizó la primera cirugía de bypass coronario con el corazón latiendo. Sí, lo que escucharon. Hizo el primer trasplante cardíaco en el interior de Argentina. Fue premiado por su invento del estabilizador mecánico. Tiene dos patentes de invención en técnicas de cirugía de corazón. Fue pionero en el uso de células madres en pacientes cardíacos. Y, además, bueno, indudablemente que hay también una serie de ediciones que él rubrica por sus conocimientos. Y lo tenemos aquí en la tarde de Argentina Noticias. Doctor Federico Benetti, buenas tardes y gracias por atendernos y felicitaciones, antes que nada, por esta enorme distinción. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, buenas tardes. Gracias por llamar. Sí, estoy bien. Estoy muy... Pasando este momento que fue muy lindo y muy emotivo. Yo tuve muchos premios en mi vida. Inclusive tengo un árbol y una placa que es como un monumento en la isla de Kos, que es donde nació y ejerció la medicina hipócrata, el padre de la medicina. Soy uno de los 50 médicos que tiene ahí esto. Pero esto fue más fuerte porque, por todo lo que usted estaba relatando de la importancia de este lugar en la historia, ¿no? Y esta es la primera vez que aparentemente se abre esto hacia una rama de la medicina, que es sin duda la razón por la cual se justifica porque las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardíacas siguen siendo la primera causa de muerte, dentro de ellas la enfermedad coronaria. Entonces esto fue otorgado a los siete cirujanos que se consideró que hicieron los aportes más importantes en diferentes grados en la época esta del 90, en el tratamiento, bueno, en algunos casos en el tratamiento, en otros casos en la invención y el tratamiento de muchas tecnologías de la enfermedad coronaria. Fue diferente a lo conceptual, inclusive se hizo inmediatamente después del ISMI, que es el Congreso Mundial de Cirugía Menos Invasiva, una sociedad que yo fundé hace 28 años, después de haber hecho la primera cirugía menos invasiva en Argentina y después de haber impuesto todo esto en el mundo. Pero bueno, fue muy interesante porque no fue una cosa convencional como es un congreso, fueron diálogos, diálogos con gente de muy altísimo nivel que dialogaban con nosotros, digamos, uno se rememora a la antigüedad, a los diálogos platónicos, no sé, tiene mucha historia ese lugar, esto es lo que fue fuerte. Pero también yo pienso y, digamos, creo que puede ser el comienzo de algo en este mundo tan complicado, no sé, ojalá, y ojalá se vuelva a repetir, pero esto no depende de uno. Doctor, en algún momento, quería preguntarle, digo, usted dice, he recibido muchas premiaciones en mi vida, pero ¿en algún momento pensó que tal vez iba a recibir esta distinción como uno de los siete sabios de la humanidad? No, porque esta distinción no es que estaba creada, como está creado el premio Nobel o como está creado, yo recibí el RD que es como el Nobel de los americanos a los cien inventos que modificaban la vida del hombre, esto está creado, esto no, esto empezó ahora, se hizo por primera vez, o sea que no sé, no sé qué va a ser de ello. O sea que era todo un poco desconocido, ¿no? Cuando fuimos ahí sabíamos un poco cómo era el esquema, pero sabíamos, este, obviamente cada uno por qué lo habían elegido, esto está claro. Pero no, no sabíamos cómo era, va a ser el procedimiento. Esto de alguna manera deja expuesto que el nivel de la medicina, o por lo menos la de algunos médicos, es realmente muy muy buena y está quizás a nivel mundial e incluso por encima de muchos casos. La medicina cardiovascular es excelente en la Argentina, hoy usted se puede operar del corazón prácticamente en cualquier lugar de la Argentina, muy bien. Y esto no es menor porque no se da en todo el mundo, así como también se puede colocar un stent y salvarse de un infarto en lugares chicos, inclusive de la Argentina, y los cardiólogos clínicos son excelentes. Es paradójico, ¿no? En un país que tiene el 50% de pobreza, que pase esto, pero pasa, y esto es bueno, es muy bueno. Porque bueno, el argentino, me decía la otra vez un amigo mío, es indestructible cuando es bueno. Yo le decía, sí, pero el problema es que los argentinos indestructibles no se pueden juntar y tenemos un país con un montón de problemas. Pero hasta al margen de esto, tenemos también muchas, en diferentes ramas, de la medicina y en otras ciencias argentinas que marcan un camino. Y esto diferencia a un país, sin ninguna duda, porque, digamos, no solo un país se puede diferenciar por los deportes, por el fútbol, por esto. Es importante que un país se diferencie por las cosas que modifican la vida del hombre, digamos, la vida del hombre, y la ayudan en las ciencias médicas y en otras ramas también, ¿no? Y eso también hace a la identidad de un país. Claro. Porque, sin ninguna duda, yo tengo cinco técnicas originales de cirugía del corazón desarrolladas, todas en la Argentina se impuestan en el mundo. Y esto, esto para mí siempre me marcó mucho, porque yo cuando empecé hace 52 años, nosotros dependíamos 100% de lo que se desarrollaba en general en el mundo desarrollado. Y nunca fui pensando que nosotros podríamos llegar a hacer cosas desde acá, y bueno, no solo yo, hay otros también que colaboraron y hicieron sus cosas, que se impusieron. Y esto es importante, sin duda. No son muchos los países que generaron en mi rubro cosas nuevas, ¿eh? No son, la verdad es que no, son muy poquitos, no son muchos. Y los que son, son sumamente desarrollados en general. Por eso es bueno. Doctor, imagino que usted debe viajar por el mundo entero, pero ¿tiene una buena parte de su tiempo dedicado al trabajo en la Argentina? Sí, tengo una fundación en Rosario que hice con los recursos que yo gané, con la, tantos recursos que gané, fundando la primera compañía en Estados Unidos, que me permitió desarrollar la tecnología para que estas operaciones se apliquen en el mundo entero. Pero sí, pero bueno, es una estructura pequeña que tiene sus problemas. En general, tengo bastantes problemas porque, bueno, por los problemas que existen en la Argentina. Así que, con una entidad sin fines de lucro no es tan simple. Pero sí, ya estoy, cuando estoy, estoy en Rosario, básicamente, y estoy bastante tratando de hacer cosas allí. Inclusive, toda esta operación de cirugía de mini-opcapia ambulatoria, que fue la primera vez que la hice en el mundo en el 97, que es la técnica de mini-opcap, que es la incisión por la parte inferior del esternón, que ahora se está imponiendo y se va a imponer, sin duda, en los próximos años, y la tecnología, todo esto lo he desarrollado, básicamente, en Rosario, en la fundación. Ahora, lo estoy expandiendo y se está expandiendo y estoy abriendo centros en otras partes del planeta, sin duda. Por un tema de practicidad y porque, bueno, hay que educar y requiere mucho, digamos, requiere mucha logística en algunas situaciones. Esta es la realidad. Doctor, digo, con todo esto que usted conoce, que sabe, que hace, hablábamos recién, o usted, mejor dicho, hablaba, acerca de los problemas coronarios y que es una de las causas todavía de muchas muertes. Esto ocurre, ¿por qué? Porque tal vez hay un sector de la población que realmente no puede acceder a todo esto, porque tal vez falta mayor prevención y esto termina provocando, tal vez, que muchos pierdan la vida sin tener la posibilidad de vivir, justamente por no haber llegado a tiempo. Sí, la prevención es fundamental. Los últimos 30 años, aproximadamente, el tratamiento de las enfermedades cardíacas hizo que se aumente la sobrevida en 8 años, más o menos, y esto básicamente por la educación y la prevención, y esto tiene que empezar a nivel infantil. Lo que nosotros hacemos con la cirugía y con la geoplastia y con todo el tratamiento es una proporción muy pequeña en cuanto a la posibilidad de aumentar la sobrevida. Lo más importante es la prevención, sin ninguna duda, y esto, esto hay que, bueno, esto tiene que estar a todos los niveles y la penetración tiene que ser desde muy pequeña, desde la infancia, totalmente. Enseñando a comer, las cosas que hacen mal, estimulando los deportes, bueno, todas las cosas que ustedes saben porque todo el mundo ya las repite en general. En ese sentido, la Argentina, las sociedades argentinas han hecho buena obra, buena penetración, sin ninguna duda. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, somos un país que no tenemos casi fibra reumática, a veces podemos tener picos, pero eso fue un trabajo importante de los cardiólogos argentinos, y hay otros países, inclusive yo estoy ahora en Europa, y ahí me convocaron con mi fundación para hacer un proyecto en un país, no importa, pero que es un país bastante desarrollado, tiene un drama con la fibra reumática. Entonces, esto de la enfermedad coronaria en la Argentina, creo que hay bastante conciencia. Y además hay accesibilidad, hay muchos cardiólogos, muchos lugares donde la gente se puede chequear, hay una incidencia, digamos la cobertura es importante, en general, proporcionalmente, por supuesto que hay falencias, hay problemas de accesibilidad con la cosa pública, pero dentro de todo hay bastante respuesta, comparativamente con otros lugares, que son inclusive mucho más ricos que la Argentina, hay economías mucho más desarrolladas, cual es bueno. Pero esto gracias al esfuerzo tremendo de los médicos, médicos, enfermeros, técnicos, que realmente en una circunstancia como la actual, donde lo que reciben la paga es ridícula comparativamente con otros países en cuanto a las otras áreas de la sociedad. Imagínense, lo mismo si han nacido un tremendo esfuerzo por mantener el sistema. Doctor, ¿ha tenido la oportunidad de trabajar junto a otro gran cirujano, como lo fue René Favaloro? No, no, lo conocí mucho a René, no, no trabajé con René, no, pero lo conocí mucho y sí, sin duda, este, tuve bastante intercambio con él, sí, por supuesto. Doctor Federico Benetti, le agradezco realmente por este contacto, lo vamos a dejar para que siga con sus cosas. De todos modos, mil gracias por todo esto que nos ha comentado, y una vez más, nuestras felicitaciones. Felicitaciones, y gracias, gracias por todo este aporte que usted realiza para la humanidad, para Argentina, y por esta distinción, felicitaciones, porque usted es un sabio de la humanidad, así reza esta distinción que acaba de recibir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.